Tu voz, tu opinión, tu visión. Las opiniones expresadas en este programa son exclusivamente de los participantes y de ninguna manera reflejan las opiniones de BronxNet o sus patrocinadores. Este programa es traído a ustedes por el patrocinio de ETNA. Queremos que usted sepa. Un artista y activista que pinta desde los 12 años y hoy celebra sus 25 años de arte y activismo cultural. Manténgase sintonizado porque esto y más le presentaremos en esta edición de Diálogo Abierto. El pasado 2 de diciembre, en los estudios de BronxNet Televisión en Lehman College de la Ciudad de Nueva York, The Bronx Latin Arts Project Network y BronxNet, en colaboración con la oficina del senador José M. Serrano, celebraron un cóctel recepción en celebración de 25 años de arte y cultura activismo de artista Ezequiel Jiménez. Personalidades invitadas, artistas, académicos, activistas, comerciantes, entre otros, se dieron cita. Es un honor estar aquí con vosotros, con todos los de BronxNet, este gran público público, todos los que se mencionan antes y agradecemos a los grandes artistas. Como verás, mientras aprendemos más sobre Ezequiel hoy y escuchamos más sobre su historia, hay siempre este nexus entre arte y activismo, la consciencia social, consciousness, understanding what needs to be done in our society, as sometimes told better through art. La artista y activista inició su carrera con su primera exhibición individual en 1989 en la República Dominicana. Luego, emigra a los Estados Unidos. Y en 1995, ingresa a la Escuela de Arte, The Art Student League of New York, para luego continuar sus estudios superiores en el Bronx Community College, obteniendo un asociado en artes digitales. También obtiene su Bachelor en Arte, Concentración en Arte Estudio, y Ciencias Políticas, Concentración en Política Internacional en Neiman College. La calidad de su arte le ha permitido exhibir su arte en tan prestigiosos como Macy Gallery, The Teachers College de la Universidad de Colombia en Nueva York, el Museo de Patterson en New Jersey, Alexi Von Schlipp Gallery de la Universidad de Connecticut, Museo de Attleboro en Massachusetts, entre otros. La recepción en honor del artista fue por todo lo alto, conducida por la artista Lidia Nieves, profesora de Lehman College, y Michael Magsnavi, director ejecutivo de BronxNet Televisión. Lehman College, City University of New York, ¿estamos aquí? Sí, estamos. Y estamos aquí juntos, realmente, en una ocasión auspiciada para reconocer el trabajo de Ezequiel Jiménez, 25 años de arte y activismo cultural. El senador de Nueva York, José Marco Serrano, presidente del Comité de Asuntos Culturales del Senado Estatal, habló de lo que representa para la comunidad y el estado de Nueva York el arte y activismo cultural de Ezequiel Jiménez, destacando la importancia de estos ingredientes en el desarrollo de la sociedad. En reconocimiento a la trayectoria, arte y activismo cultural de Jiménez, el senador Serrano entregó al artista una proclamación donde se hace reconocimiento a su arte, activismo cultural, así tu trayectoria ejemplar. Cuando la vida es así de dura, graduarse puede ser aún más duro, pero tú puedes ayudar a José y a los estudiantes en tu comunidad a sobreponerse visitando boostup.org. ¿Cuáles son los números que importan en tu vida? ¿Tu salario? ¿Tu aniversario de bodas? ¿Los cumpleaños de tus hijos? Si tienes diabetes, el número más importante es tu A1C. 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 El A1C es el número que le dice a tu doctor si tu diabetes estuvo bajo control los últimos tres meses. Porque si tu diabetes no está controlada, entonces tu corazón podría estar en riesgo. Pregúntale a tu doctor cuál es tu A1C. Pregúntale. 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 Él lo sabe y tú debes saberlo también. Únete a la campaña Ahora C. Mi A1C. Todo el mundo tiene amigos. Hay amigos para chatear. Amigos con quienes salir un sábado por la noche. Amigos con quienes pasar el tiempo sin hacer nada. Amigos que aparecen el día de la mudanza. Y hay amigos que estarán allí si alguien se está enfrentando a una enfermedad mental. Eres tú uno de esos amigos. Hay un principio en economía llamado la teoría de la multiplicación. Y se habla de cuántos de los dólares que se han gastado inicialmente por el BronxNet, y es decir, cuánto del budget de el BronxNet se va a la comunidad y se reencuentan y impacta la comunidad como un solo. Y ese número en el BronxNet es alrededor de tres veces el budget de el BronxNet. También hay un factor más importante en términos de desarrollo económico. Y muchos de los shows que existen en el BronxNet sobre la salud, sobre la cultura, sobre los trabajos, discusiones sobre los nuevos clústeres. Ellos causan los residentes de los Bronx a ir a esas organizaciones. Ellos causan los residentes de los Bronx a gastar dinero en esas organizaciones. Ellos causan los que se han empleado por esas organizaciones. En addition a eso, el BronxNet trae un gran cantidad de personas. 17,000 internos en los últimos 10 años. Otra 4,000 personas en los programas en los últimos 6 años. Y dozens de former BronxNet internos en ABC, CBS, NBC y otras organizaciones como eso. Voice your support to keep the channels open and strong. Online, visit bronxnet.org and click on Support Public Access Television and sign the letter to your local representatives. Our voices both be heard to keep the channels open and stay in pro-score! ¿Qué demonios es esto? Cordura de la espalda. Seguramente alguien lo perdió comiendo popcorn de un tamaño más pequeño. Dame eso. ¿Sabía usted que la violación sexual en el matrimonio representa el 25% de las violaciones sexuales afectando a 75,000 mujeres cada año? ¿Sabía usted que 3 de cada 4 mujeres mayores de 18 años han reportado que han sido violadas sexual y físicamente por su ex esposo, compañero, o la persona con quien ha tenido una cita? ¿Sabía usted? ¿Sabía usted? ¿Sabía usted? Hola y muy buenas noches a todos. Soy Ramón Rodríguez y ustedes están viendo a Diálogo Abierto, un programa para la comunidad hispana donde información necesaria se provee y donde le pedimos que se pueden involucrar desde sus casas. Por favor, recuerden, queremos saber de ustedes, así que mándenos un correo electrónico a diálogoabierto.bronxnet.org o visítenos en el internet a bronxnet.org En el programa de hoy tenemos como invitado a Ezequiel Jiménez, un artista de origen dominicano, instructor de Lehman College que ha recibido varios reconocimientos durante su trayectoria. Hoy lo acompañamos a celebrar sus 25 años como gestor y artista y el lanzamiento de su nueva página web. Ezequiel, bienvenido a Diálogo Abierto y gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de poder celebrar estos 25 años haciendo arte público, públicamente, porque estábamos contando desde la primera vez que presenté mi primer show individual, mi primera exhibición individual. ¿Qué fue? ¿Cuándo? Eso fue en el año... No, no quiere decir que... En 1989, en la República Dominicana, en una institución que se llama Dominico Americano, una institución académica que tiene también programas culturales y galerías y se dedica específicamente a incentivar y enseñar la lengua inglesa, el inglés. Una de las cosas que yo, a través de los años, siempre me ha fascinado es saber qué fue que creó esa llama dentro de usted para llevarlo en el camino de arte. Bueno, primeramente, yo soy una persona tímida y antes era mucho más tímido. Entonces, a través del arte, específicamente la pintura, las artes visuales, yo encontré un mecanismo de expresar ideas y de expresarme yo mismo y comunicar sin tener necesariamente que hablar. Por ejemplo, ahora mismo estamos hablando ya un poquito forzados, pero antes era mucho más difícil y no iba a ser posible. Entonces, ese fue el mecanismo que yo encontré para comunicarme y transmitir lo que yo pienso y así también ideas. Según algunos de los datos en su biografía y siguiendo ese tema que acaba de describir, en su arte usted quiere reflejar los sufrimientos, las aspiraciones y los triunfos de la humanidad. ¿Es cierto? Es correcto. O sea, mi arte no es necesariamente un arte comercial, sino más bien es un arte de carácter espiritual y también emocional, pero tiene que ver con la realidad de nuestro. O sea, el trabajo mío es basado, por ejemplo, en emociones y muchas veces emociones que nosotros no podemos ver, sino que solamente podemos percibir. Entonces, el trabajo mío como artista es tratar de crear imágenes que representen esas emociones y sensibilidades. Por ejemplo, hay cosas como el amor. Nosotros no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Entonces, cosas así es que yo trato de plasmar en imágenes. Eso puede ser también los sufrimientos, pueden ser las alegrías, pueden ser también los triunfos del ser humano. Los sueños. Los sueños y las aspiraciones también. Sí, sí, sí. Entonces, más o menos básicamente en esa dirección que nos dirigimos y es lo que nos motiva a trabajar. Y me imagino que a través de los años, desde 1989 hasta el corriente, ha tenido varias exhibiciones a través de posiblemente en la República, aquí y en otros lugares, ¿no? Díganos un poco de esas exhibiciones. Sí, afortunadamente hemos tenido la oportunidad de recibir invitaciones para presentar nuestro trabajo en algunos países latinoamericanos y también aquí en los Estados Unidos nos establecimos en Nueva York y específicamente en el Bronx y hemos tenido la oportunidad desde el Bronx establecer una base que nos lleve hacia otros estados como New Jersey, Connecticut, México, Rhode Island, Pensilvania. Entonces, hemos tenido esa oportunidad y la hemos aprovechado gracias a que de una forma u otra el trabajo que hemos venido realizando dentro del arte llama la atención de instituciones que se interesan por mi trabajo y eso es realmente gratificante para el trabajo que hago. Ahora, por casualidad, ¿alguno de su arte está en exhibición permanentemente en algún lugar? Sí, algunas instituciones, por ejemplo, como el Museo de Patterson en Nueva Jersey, aquí mismo en el Bronx, una institución académica como el Bronx Community College, ellos tienen un trabajo mío permanente también en Manhattan y tenemos esa dicha. A pesar de que también nos mantenemos constantemente participando en actividades, en exhibiciones, por ejemplo, actualmente estamos exhibiendo en Conérico, en TCTC Gallery, pero también en Rhode Island, en Altrium Gallery. ¿Y qué le llevó a Rhode Island? Aunque sé que es un estado, no obstante el tamaño, de tan pequeño que es en realidad, pero es un estado específicamente de la ciudad de Providence, que sí ha tenido un aumento tremendo de la población latina y específicamente de la población dominicana. Sí, realmente es como le decía anteriormente, tenemos la dicha ya para la etapa en la que estamos de recibir invitaciones, las personas, las instituciones, enterarse del trabajo que estamos haciendo, se interesan por el trabajo y nos llegan las invitaciones. No siempre podemos estar en todo presente, porque es mucho y constante el trabajo, pero sí tenemos esa dicha de recibir invitaciones que nos encuentran a través del internet o por referencia y las cosas así. Bueno, y hablando del internet, vamos a hablar un poco de lo que celebramos hoy, el lanzamiento de su nueva página web. Díganos un poco de eso, que fue la idea para crear, iniciar ese desarrollo en el internet, en el medio más popular internacional que hay hoy día de comunicación, en realidad. Pues muy bien, Ramón, mire, la idea que yo tenía de un website no era la idea de un website regular, normal de un artista, porque si como usted se da cuenta, yo comparto también mi oficio de pintor también con lo que es el activismo cultural, y hemos sido parte de fundador, o sea, he sido fundador también, he ayudado a fundar organizaciones culturales, que eso es parte de mi activismo cultural. Entonces, en ese website, yo solamente no quería incluir Galería de Arte, mi biografía y simplemente, sino también quería incluir la parte del activismo cultural, porque es una parte muy importante, porque es como cuando usted dona parte de su tiempo para ayudar a incentivar las artes y la cultura, y a la misma vez es crear oportunidades para artistas jóvenes o personas que están interesadas en hacer arte, sea ya a manera de hobby o sea ya con intenciones profesionales. Entonces, por eso yo creo que esa parte es importante. Además, también quisimos incluir en ese website exhibiciones ya pasadas, porque las exhibiciones pasan, y si las personas no tienen un lugar donde ir, por ejemplo, ¿qué pasó en el año 2003? ¿Qué estaba haciendo este artista? Porque a la hora de interesarse por los trabajos de un artista, todo eso cuenta, o sea, ¿qué es lo que la persona ha hecho? Para yo asegurarme que no es alguien que está haciendo arte como hobby y que mañana ya él no es eso. Entonces, según lo que nos explica, se pudiera decir que esta página de web es como un mapa. Es correcto. Para aquellos que visiten esa página, para ver lo que hay, dónde y cuándo. Correcto, exacto. Entonces, es muy importante también que la idea de que realizáramos esta recepción para presentarle el website, fue de un gran amigo que le enseñé el website, mira lo que pienso lanzar, y me dijo, no, no, pero esto es demasiado trabajo, esto es algo que realmente yo no estoy acostumbrado a verlo, y entonces, no, podría solamente ponerlo así. Sí, sí, sí. Y entonces, ese amigo, Fernando Aquino, un gran periodista y estratega político que está por aquí esta noche, y entonces, gracias a la idea que él dio también, pues entonces esto también es posible. Claro, y por supuesto, a todos el personal de BronzeNet, su director ejecutivo, también los amigos de BronzeLatinalProject, quienes han trabajado grandemente, así como también la oficina del senador estatal, José Serrano, que también ha sido tan amable y gentil. Y diga, ¿y qué tiempo le tomó en desarrollar el website, la página? Aproximadamente año y medio, casi dos años, porque no trabajábamos constantemente, sino por parte. La verdad es que, la verdad es que, cualquier proyecto, que tenga, que tenga validez, y que en realidad, uno lo quiera tirar, con la más perfección que uno pueda, debe de tomarse uno el tiempo, para hacerlo de la mejor manera posible. Una anécdota que te quiero hacer es, la profesora Lidia Nieves, una gran profesora que trabaja aquí, artista, siempre me decía, ¿y todavía tú estás en el website? Sí, sí, sí. Bueno, vamos ahora a tomar brevemente una pausa, regresaremos en unos momentos, porque vamos ahora a tener una recepción especial, donde se va a hacer una presentación, y cuando regresaremos, ustedes podrán compartir de sus hogares, en la presentación. Regresaremos en unos breves momentos. ¿Cuáles son los números que importan en tu vida? ¿Tu salario? ¿Tu aniversario de bodas? ¿Los cumpleaños de tus hijos? Si tienes diabetes, el número más importante es tu A1C. 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 El A1C es el número que le dice a tu doctor, si tu diabetes estuvo bajo control, los últimos tres meses. Porque si tu diabetes no está controlada, entonces, tu corazón podría estar en riesgo. Pregúntale a tu doctor, ¿cuál es tu A1C? Pregúntale. 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 Él lo sabe y tú debes saberlo también. Únete a la campaña Ahora C. Mi A1C. Todo el mundo tiene amigos. Hay amigos para chatear. Amigos con quienes salir un sábado por la noche. Amigos con quienes pasar el tiempo sin hacer nada. Amigos que aparecen el día de la mudanza. Y hay amigos que estarán allí si alguien se está enfrentando a una enfermedad mental. Eres tú uno de esos amigos. ¿Sabía usted que la violación sexual en el matrimonio representa el 25% de las violaciones sexuales afectando a 75,000 mujeres cada año? ¿Sabía usted que 3 de cada 4 mujeres mayores de 18 años han reportado que han sido violadas sexual y físicamente por su ex esposo, compañero, o la persona con quien ha tenido una cita. ¿Sabía usted? ¿Sabía usted? ¿Sabía usted? Hay un principio en economía que se llama la teoría de multiplicación. ¿Alguna de la cultura? ¿Abía jobs? ¿Dicuos sobre nuevos retales? ¿Chistas los que hacen que los vecinos de la bronca de ir a esas organizaciones? ¿Crees que los vecinos de la bronca de gastar dinero en esas organizaciones? ¿Crees que los vecinos de la bronca de ser empleados por esas organizaciones? En addition a eso, La bronca de la trenza активa tremendo a grandes la gente. 17,000guienes en el pasado 10 años un ojo. La otra 4,000guienes en el programa de la programa en el pasado 6 años. y dozens de former BronxNet internos en ABC, CBS, NBC y otras organizaciones como eso. Voice your support to keep the channels open and strong. Online, visit bronxnet.org and click on Support Public Access Television and sign a letter to your local representatives. Our voice is going to be heard to keep the channels open and stay in Bronx Strong! Voice of the Outro Cuando la vida es así de dura, graduarse puede ser aún más duro, pero tú puedes ayudar a José y a los estudiantes en tu comunidad a sobreponerse visitando boostup.org. El pasado 2 de diciembre, en los estudios de BronxNet Televisión en Lehman College de la Ciudad de Nueva York, The Bronx Latin Arts Project Network y BronxNet, en colaboración con la oficina del senador José M. Serrano, celebraban un cóctel recepción en celebración de 25 años de arte y cultura activismo de artista Ezequiel Jiménez. Personalidades invitados, artistas, académicos, activistas, comerciantes, entre otros, se dieron cita. It's an honor to be here with you, with everyone from BronxNet, this wonderful audience, all of the people who were mentioned before and thanked as we pay tribute to a great artist. As you'll see as we learn more about Ezequiel tonight and hear more about his story, there's always this nexus between the arts and activism, social consciousness, understanding what needs to be done in our society is sometimes told better through art. La artista y activista inició su carrera con su primera exhibición individual en 1989 en la República Dominicana. Luego emigra a los Estados Unidos y en 1995 ingresa a la Escuela de Arte de Art Student League of New York para luego continuar sus estudios superiores en el Bronx Community College, obteniendo un asociado en artes digitales. También obtiene su Bachelor en Arte, Concentración en Arte Estudio, y Ciencias Políticas, Concentración en Política Internacional en Lehman College. La calidad de su arte le ha permitido exhibir su arte en tan prestigiosos como Macy Gallery, The Teachers College de la Universidad de Colombia en Nueva York, el Museo de Patterson en New Jersey, Alexi Von Schlipp Gallery de la Universidad de Connecticut, Museo de Attleboro en Massachusetts, entre otros. La recepción en honor del artista fue por todo lo alto, conducida por la artista Lidia Nieves, profesora de Lehman College, y Michael Max Navi, director ejecutivo de BronxNet Televisión. Lehman College, City University of New York, ¿estamos aquí? Sí, estamos. Y estamos aquí juntos, realmente, en una ocasión auspiciada para reconocer el trabajo de Ezequiel Jiménez, 25 años de arte y activismo cultural. El senador de Nueva York, José Marco Serrano, presidente del Comité de Asuntos Culturales del Senado Estatal, habló de lo que representa para la comunidad y el estado de Nueva York el arte y activismo cultural de Ezequiel Jiménez, destacando la importancia de estos ingredientes en el desarrollo de la sociedad. En reconocimiento a la trayectoria, arte y activismo cultural de Jiménez, el senador Serrano entregó al artista una proclamación donde se hace reconocimiento a su arte, activismo cultural, así tu trayectoria ejemplar. Gracias por mantenerse sintonizado. Como prometido, aquí ahora para hacer una presentación de la proclama, se encuentra el senador estatal, José Marcos Serrano. Thank you very much. I spoke earlier about the importance of arts and activism. And this artist, Ezequiel Jiménez, exemplifies over the last 25 years the importance of arts and activism in our community. So it is with great honor and privilege that I present an official Senate proclamation to Ezequiel. And I'll just read the bottom. It says, Resolve that I, State Senator José M. Serrano, commend Ezequiel Jiménez for his numerous years of service to the community and state, and thus urge all citizens to share in the celebration and to take the opportunity to educate themselves on this important organization in our great district. Let it be further resolved that a copy of this proclamation be transmitted to Ezequiel Jiménez during today's event. Congratulations. Gracias. Gracias, senador, por ser tan amable. Siempre nos sentimos honrados y motivados cuando una personalidad como la suya viene y tiene este tipo de gestos. Yo comparto esta proclamación con todos ustedes, con toda la persona que me han apoyado por muchos años y también con mi querida madre, a quien también le agradezco porque ha hecho un gran trabajo conmigo. Así que muchas gracias, senador. Bueno, y aquí ahora para darle las felicitaciones, un brinde y deseándole mucho éxito más adelante en su carrera. Salud. Y lamentablemente se nos ha acabado el tiempo por hoy de esta edición especial de Diálogo Abierto donde nos dedicamos a compartir información con la comunidad hispana. Es un placer, como siempre, visitar con ustedes en sus hogares y darle detalles y ocurrencias y oportunidades en nuestra comunidad. De nuevo, les doy las gracias a nuestro invitado, al distinguido senador y a ustedes por estar con nosotros. Hasta la próxima. Les deseo muy buenas noches y nos veremos en la próxima edición de Diálogo Abierto. El factor de económica de la comparación de la comparación de la teoría de la comparación It talks about cuántos de los dólares que ha hecho los que hubieron en bronx.net y dealko y cuántos de los beneficios de bronx.net va a través de la comunidad y va a estar re-spend y impactando la comunidad y своía. Este número en BronxNet es alrededor de tres veces el budget de BronxNet. También hay un más importante más factor en términos de desarrollo económico. Y muchos de los shows que existen en BronxNet son sobre salud, sobre cultura, sobre trabajo, discusiones sobre nuevos clústeres de retail. Ellos causan los residentes de la Bronx a ir a esas organizaciones. Ellos causan los residentes de la Bronx a gastar dinero en esas organizaciones. Ellos causan los personas de la Bronx a ser empleados por esas organizaciones. En addition to that, BronxNet trains a tremendous amount of people. 17,000 interns over the last 10 years or so. Another 4,000 people in its training program over the last 6 years. Dozens of former BronxNet interns at ABC, CBS, NBC, and other organizations like that. Voice your support to keep the channels open and strong. Online, visit bronxnet.org and click on Support Public Access Television. And sign a letter to your local representatives. Our voices will be heard. The teeth of the channels open and stay in bronze strong.